Hay un dato así de tonto, pero que es básico. En general allá los detectives son policías. El inspector es un señor que defiende muy bien y lo hace bárbaro y perfectamente. La institución, esa institución es creíble, defiende valores, defiende principios que deben ser salvaguardados en una sociedad que está regida por un código de principios, de buenos, de malos, de marginales y de peligrosos y de buen sentido que se respeta. Hay muchas de esas, muchas de esas producción es excelente a nivel literario, a nivel escritura, el personaje es hermosísimo, pero eso no tiene un carajo de ver con nosotros, nada. Es decir, el policía que hace estos textos, estos textos y muchos otros textos que se publican en la mentira, pasa por otro lado, otra cosa. Ni mejor ni peor, pero es diferente, es otra cosa. Acá se habla de otras cosas, se cuentan de otras cosas y por lo tanto la escritura es distinta, las pautas de acercamiento son distintas. Es decir, la literatura negra bien lo sabemos, sirve para cualquier cosa. En categorías amplias, una especie de hermoso guiso, en el cual, y eso se nota, por ejemplo, en un encuentro tan rico, tan generador de cosas como es el Gijón, ¿no es cierto? Bueno, en Gijón, paulatinamente, cada vez más el espacio de lo negro, esta gran bolsa de lo negro, prácticamente deja muy pocas cosas afuera. Bueno, nosotros pertenecemos a ese sector residual, no marginal, dentro de esa gran bolsa. Y es lindo eso, me parece que está bien, porque tiene que ver un poco, como decía Ricardo, con inconscientemente dar cuenta de una forma de hacer literatura que es diferente, porque necesariamente tiene que ser. Bueno, eso lo más como punto de partida para charlar. Apuntar primero que nada el hecho de que estamos ante escritores, ante señores escritores, cada uno con su propio universo, que a veces han tenido que forzar un poquitito la máquina o forzar el registro para poder entrar en una categoría policial, porque no era aquello para lo cual estaban literariamente programados. Pero que el esfuerzo no ha hecho quedar la literatura en el camino.